la puerta de la sala se abrió violentamente la escalera estaba llena de arqueros y arcabuceros apareció un caballero armado de punta en blanco como si fuera a entrar en batalla y mirando a la bruja con expresión feroz hizo una señal y ordenó luego prender a esta mujer yo herfaud señor de kruismar declaro en presencia de los que me oyen que tengo contra ella una prueba verídica de brujería puesto que me ha sido denunciada por mi propia hija el ángel era un demonio contestó la dama en consecuencia continuó el varón de kruismar y es virtud y es virtud de las que de las justificaciones que me han sido dadas por mi amo el rey sentencio y ordeno que esta mujer sea detenida y conducida inmediatamente a la hoguera de la greve en la que sufrirá el castigo de los diablados acuérdate de tu juramento exclamó la bruja volviéndose a su hijo adiós padre mío adiós madre adiós vida gritó reinaldo adiós amor adiós maría adorada para ti será mi último pensamiento con la rapidez del rayo desnudo su espada y en un abrir y cerrar de ojos cayó muerto uno de los guardas que se acercaban para detener a la dama y el otro retrocedió gravemente herido lanzando un grito de dolor las alas se llenó de soldados y lo que sucedió entonces es indiscretible gritos blasfemias chocar de armas lamentos e imprecauciones y en medio de aquel remolino un ser que parecía tener algo de sobrenatural con los ojos desorbitados la cara encendida cubierto de sangre destrozada la ropa tirando estocadas parando las que contra él van dirigidas retrocediendo unas veces avanzando otras espantoso y sublime al mismo tiempo es reinaldo que defiende a su madre la bruja es sacada al fin la lucha atroz continúa en la escalera los juramentos los halles de dolor y el chocar de las espadas se confunden en un clamor extraño imponente terrible y nadie logra sujetar a aquel hombre nadie acerta a darle el golpe mortal diez cadáveres yacen tendidos en el suelo y el joven cubierto de sangre de pieza a cabeza no dice palabra de su garganta salen sonidos inarticulados y el grupo odioso fantásticamente la visión de sueños espantoso espera en la plaza la infernal batalla continúa y una muchedumbre inmensa acude de todas partes de todas las calles afluyen a la plaza torrentes humanos el grupo atroz camina hacia la hoguera y en medio va la bruja tranquila tranquila terrible otros rodean a reinaldo el tigre que salta ruge ataca hiere y mata de repente el puño de un gigante vestido de rojo cae sobre la cabeza de la bruja es el verdugo de un tirón la lleva a la hoguera la ató a un poste llameó una tea y en un clamor inmenso salió de veinte mil pechos pero dominó aquel clamor un grito lúgubre espantoso que nada tenía de humano el clamor del hijo madre madre mía madre mía en aquel instante se abrió una ventana del palacio de kruismar y asomó a ella una figura blanca una joven de blondas trenzas una virgen de ojos asustados y de mudado semblante es maría es maría la que mira la hija de kruismar la que se inclina sobre aquella escena de horror como el ángel de la desesperación sobre el abismo de los procesados mira y escucha y en medio de aquel terror de aquel gritar desaforado de aquellos aullidos de la revuelta sólo una voz llega a sus oídos el grite el grito terrible de reinaldo y en el mar humano que se arremolina en torno de la montaña de fuego que forma la hoguera sólo dos figuras velan sus ojos espantados la bruja la bruja que ella misma había denunciado la bruja atada a un palo la bruja rodeada de llamas que se retuercen en rojos espirales y el joven que cubierto de sangre está desconocido y al que sin embargo ella conoce muy bien reinaldo su prometido con los brazos extendidos hacia la hoguera su prometido cuyo espantoso clamor resuena aún madre madre mía madre mía su madre que está diciendo sueño inmóvil formidable en medio de su sombre de armas el señor de Kroismar da de repente una orden y los arqueros se precipitan sobre reinaldo María grita María grita apretándose las sienes con ambas manos su madre es su madre la mujer a la que yo misma he llevado a la hoguera madre madre mía madre mía el lúgubre grito del hijo resuena semejante a la voz del espanto despertando la compasión popular los hombres juran blafeman y enseñan los puños a los arqueros las mujeres conmovidas hasta lo más profundo por el clamor de aquel hijo lloran a lágrima viva el señor de Kroismar comprende que va a ocurrir algo terrible los arqueros tratan en vano de apoderarse de reinaldo madre madre mía madre mía prendedlo ruge Kroismar su madre es su madre repite María tambaleándose el motín en la plaza se levanta de improviso un rumor sordo se forma un remolino espantoso y sin saber de dónde viene una oleada humana lo arrolla todo en el momento en que los arqueros logran acercarse y sujetar a reinaldo que ha caído sobre sus rodillas el joven se siente levantado y transportado lejos por la multitud que grita ánimo nosotros vengaremos a la buena providencia maldita dijo reinaldo maldita sea la delatora hay de la hija de Kroismar sin embargo en el espantoso minuto en que pierde la noción de las cosas un fugitivo rayo de luz ilumina su frente es que la imagen adorada se presenta a su mente en el preciso instante en que maldice a la hija de Kroismar el recuerdo de su prometida acude a su memoria suprema esperanza de consuelo y repitiendo el nombre bendito de maría se desvanece reinaldo se lo llevan mientras crepita la hoguera mientras que una horrorosa tempestad de rabia de furor y de piedad levanta aquel océano humano que se espumajea y muje aturdida con el alma destrozada María mira y grita con voz de loca esa mujer ahí en la hoguera su madre es su madre ¿dónde está Reinaldo? no le ve ya pero la hoguera está allí para demostrarle que no sueña y junto a la hoguera está su padre tieso sobre su caballo con la lanza sus armas en la mano dando órdenes protegiendo todavía la enorme pira allí está semejante a la estatua de la voluntad con todas sus fuerzas con todo su furioso poder allí están también los arqueros y los albarderos arde bruja arde bruja que osaste maldecirme y amenazarme arde hasta que solo queden tus cenizas adelante mis hombres de armas detengan a esos bandidos pequeña flámula adelante sus sus adelante la corte de los milagros truquemalde y san pancracio truquemalde estrapafar estrapafar corpodibale 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 bauracán bauracán cuatro jóvenes bandidos de unos 20 años cuatro frenéticos desarrapadas cabezas violentas miradas desorbitadas gestos de huracán con son los cabecillas infernales del tumulto maría con las manos apoyadas en el alféizar mira con los ojos clavados en la hoguera las llamas semejantes a esas flores que solo se ven en sueños o en el delirio no son más que un enorme cáliz rojo la leña cruje silba crepita de repente resuena un grito de inmenso horror y de piedad el poste acaba de caer sobre el enorme bracero y el cuerpo el pobre cuerpo de la bruja desaparece el horrible suplicio ha cesado muerta la buena providencia la señora ha muerto la madre de reinaldo no sufre ya de ella solo queda una masa informe un cadáver sin apariencia humana que poco a poco se va reduciendo a cenizas entonces María con un supremo esfuerzo se retira de aquella ventana no llora su semblante conserva una expresión serena ningún músculo se le contrae todo acabó dice en voz baja ¿qué es lo que has terminado? ella misma no lo sabe el suplicio o su amor sí todo ha acabado para ella en el mundo puesto que la razón de su existencia es su amor y entre ella y reinaldo se interpone un cadáver ¿a dónde va? ¿qué quiere? huir este es su único deseo no tiene voluntad para otra cosa huir de aquella casa ir a morir a cualquier parte no le importa dónde pero morir sin volver a ver a reinaldo arrodillada en un rincón de la sala con la cara entre las manos y temblando de horror se halla una mujer Beltrana yo me voy de aquí ¿quieres acompañarme? sí sí esto es espantoso vámonos señora vámonos oh esos gritos yo me muero de miedo pues bien levántate y vámonos enseguida dijo María a quien le castañeaban los dientes ¿y su padre? yo no tengo padre Beltrana ¿quieres que me vaya sola? no no la acompaño Dios mío en la plaza se están matando ¿vienes? sí o no exclamó María con voz ronca precavida pese a sus terrores Beltrana se apoderó en un santiamén de todo el oro las alajas y diamantes y perlas que pudo alcanzar una verdadera fortuna en conjunto y las dos mujeres bajaron por una escalera por una escalera unos instantes después María se alejaba sin volver la cabeza una vez siquiera del palacio de Kroismar en la plaza continuaba el tumulto una revuelta imponente sangrienta todo París estaba lleno de gritos imprecaciones y mugidos semejantes a los del mar embravecido esa cosa enorme incomprensible que derriba tronos y destruye las sociedades y transforma el universo esa quimera apocalíptica que se llama pueblo enfurecido salta chilla aulia jura y maldice se lanza impetuoso como formidable ariete contra las campiñas que acuden en auxilio del gran del gran juez retrocede ataca de nuevo en compacta masa hiere muerde mata doscientos cadáveres rodean las hogueras centenares de heridos lanzando halles de dolor exclamaciones de terror que no termina jamás grupos paleando como fieras acribillándose a estocadas abriéndose en los vientres degoleándose una verdadera carnicería y a la puerta del palacio de Kroismar un grupo más numeroso y terrible una lucha más encarnizada aún matándose a mansalva con puñales espadas hachas y alabardas rodeado todavía de una veintena de arqueros sombrío con el brazo cansado de herir y la masa teñida de sangre hasta el mango el señor el señor de Kroismar se defiende con una sonrisa de supremo orgullo en los labios que no haya cuartel matar sin compasión auxilio socorro viva el rey estrapafar vive dios corpo di vale bouracán triquemaile al fuego a la horca muera un empujón formidable uno de esos clamores que dominan los clamores de una batalla un hombre un torrente humano que todo lo arrolla una infernal visión de rostros convulsos y bocas torcidas por los juramentos una lluvia de sangre un estrépido horrible el jadear monstruoso de una muchedumbre furiosa y de repente un cuerpo que cae y sobre el cual se lanzan amotinados transcurren unos minutos y se oye luego vivas un hurra semejante a una explosión a un huracán de risas que pasa el cuadro que se ofrece a la vista es horrible el cuadro de una cacería en la que los perros devoran su pitanza pero los perros en esa ocasión son hombres y la pitanza que devoran es un hombre también un hombre que es descuartizado hecho pedazos la predicción de la bruja se ha cumplido y la cabeza que pasea el pueblo clavada en una lanza la cabeza lívida llena de sangre orgullosa aún horrible con sus ojos fijos en la cabeza es la cabeza del varón perfaud señor de kreuzmar gran juez perbostal se ha hecho justicia en pocos minutos la plaza de greve queda desierta todo calla las puertas se cierran parís terrible en su tranquilidad goza de su victoria un silencio de muerte pesa sobre la gran ciudad y en ese silencio se siente el estremecimiento de la venganza satisfecha se percibe el suspiro de satisfacción de todos los que con la cuerda el hacha el puñal o la espada han contribuido a matar al señor de kreuzmar se ha hecho justicia las cenizas de la hoguera atardece la noche atardece la noche va poco a poco envolviendo en su vasto sudario la plaza desierta y la hoguera extinguida la inquietud que deja el paso de una tormenta pesa aún sobre París que está asombrado de su fuerza y teme quizás por su victoria en la plaza donde la revuelta había agitado sus brazos ensangrentados la soledad parece más espantosa sobre la pira brilla débilmente la pálida luz de un farol semejante a lámpara funeraria algunas estrellas en el cielo dijérase que miran a esa estrella siniestra y el trabajo que alumbra las hace titilar en efecto un hombre inclinado sobre las cenizas las remueve con mucho cuidado y paciencia temblándole las manos está muy pálido gruesas gotas de sudor corren por su frente y sus ojos ardientes caen lágrimas de cuando en cuando el fantástico de cuando en cuando el fantástico trabajador de la muerte se inclina vivamente recoge con gesto de trágica piedad un hueso blanquecino y suavemente lo coloca en una caja de encina luego se limpia el sudor de la frente con el revés de la mano y continúa su tarea su triste tarea de pronto al remover un montón de cenizas el hombre cae de rodillas acaba de descubrir la cabeza de la justiciada una cabeza que la vacilante luz del farol anima con una especie de vida extraña una cabeza que las llamas que destruyeron el cuerpo habían respetado una cabeza algo socarrada y ennegrecida una cabeza en fin que conserva en los labios la inmutable sonrisa del misterio un sollozo levantó el pecho de aquel hombre el cual juntando las manos dijo madre mía en aquel momento apareció María de Kroismar en el otro extremo de la plaza de la greve y caminando hacia el montón de cenizas que había dejado la hoguera vestía de luto riguroso negro y blanco según la moda de la época pero vestía luto por la madre de Reinaldo no por su padre pues aún ignoraba la muerte horrible que había sufrido Beltrana inventó una piadosa mentira y le dijo que acusado de haber sido causante del motín y algarada de los bandidos el gran juez había tenido que huir de la ira del rey refugiándose en un castillo de Kroismar en la isla de Francia que va a ser María de Kroismar sola a semejantes horas caminando con lento paso hacia el farol hacia la pequeña estrella funeraria que parecía atraerla irresistiblemente a buscar consuelo a la desesperación que la atormentaba a orar quizás impulsaba la acaso esa indomable curiosidad que impide a un alma desamparada como el soplo del viento a una pavesa llega a la hoguera levanta la cabeza y vea al hombre que está junto a ella Reinaldo dijo sorprendida he aquí que una fuerza desconocida semejante a la que me conducía a los álamos me ha empujado hasta este sitio Dios mío Dios mío tú has dispuesto que la hija de Kroismar oiga como la maldice el hijo de la martirizada la joven tiene un violento estremecimiento de dolor y de espanto se para quiere retroceder volver sobre sus pasos huir pero en aquel preciso momento Reinaldo levanta los ojos y la ve María se queda como petrificada pero Reinaldo exclama con acento de extraña dulzura te he llamado y has venido en mi ayuda María mi adorada prometida yo te bendigo embargada de terror y llena de indecible sorpresa contesta ella que vos me habéis llamado dices que me has llamado si María repuso sencillamente el joven acercándose a ella y agarrándole una mano te he llamado y me has escuchado puesto que te encuentro aquí perdóname continuó con vos entrecortada por los por los soliosos cuando llegué aquí y empecé a remover las cenizas buscando los restos de mi madre sentí que enloquecía tuve miedo de no poder llegar hasta el fin temblé entonces María me sorprendí me acordé de ti pensé que tu amor me daría fuerzas para luchar contra el dolor y te llamé sostenido por el ángel de mi vida supuse que podría soportar la desesperación de Kroismar y su hija la desesperación que Kroismar y su hija arrojaron sobre mí un grito de alegría terrible poderoso salió del espíritu de María de su espíritu sí y no de sus labios que se los mordía hasta hacerse sangre acaso ciertos pensamientos no tienen una especie de voz cuando se llegue a conocer exactamente la naturaleza del pensamiento se reconocerá que la frase voz de la conciencia de la que tanto se burlan ha sido un descubrimiento del genio y el pensamiento no tiene su palabra sus murmullos sus gritos y sus lamentos Dios del cielo exclamó el espíritu de María que permanecía rígida y silenciosa Reinaldo no me maldice no me rechaza no huye horrorizado de mí ignora sin duda que soy la hija de Kroismar no me ha visto asomada a la ventana o que lo ignore siempre siempre cruzó por su mente la idea de darse a conocer de explicar su intervención en aquel terrible suceso de aclarar que ella no había delatado a la bruja o al menos que su denuncia había sido involuntaria que no era responsable de nada pero cayó resuelta a dejarse cortar en pedazos antes que hacer semejante confesión se juró a sí mismo vivir siempre al lado de Reinaldo sin decirle quién era mentira no hipocresía tampoco en amor esos términos pierden su significado no son sino meras simplezas no hay mujer que no comprenda que el crimen la mentira la verdadera hipocresía de María hubiera sido destruir su amor herir de muerte a aquel hombre al que hubiera matado irresistiblemente diciéndole que ella era hija del asesino de su madre en unos segundos con incalculable rapidez de imaginación lanzada desesperadamente en busca de la felicidad María organizó su vida de hija sin padre inventó probabilidades encontró respuestas para las suposiciones de Reinaldo acabó el edificio de una existencia basada en la mentira y de esa mentira hizo una verdad sublime Reinaldo dijo con calma en la que sólo vibraba su amor con voz que sólo la inmensidad de su cariño hacía temblar Reinaldo amor mío soy tuya enteramente tuya mi corazón mi alma mis fuerzas todo es tuya quiere quieres que te lo preste quieres que te ayude me ayudas con tu sola presencia respondió Reinaldo embriagado por aquellas inefables músicas ya he acabado mira tomó el farol y alumbró el interior de una caja semejante al féretro de un recién nacido María sobre se sobrepuso a su debilidad se acercó inclinóse sobre aquellos pobres huesos muy blancos unos negros otros y persignándose rezó una corta oración Reinaldo esposo mío dijo rodeándole el cuello con el brazo te amaba antes pero solo ahora comprendo lo que significan estas palabras te amo tu dolor Reinaldo mío es mi dolor más profundo nunca había sufrido así porque hasta ahora solo había sufrido por mí y para mí Reinaldo este dolor mutuo no es la unión de nuestros seres si la unión dijo el joven estremeciéndose estamos unidos para siempre nada nos puede separar nada preguntó ella con ansiedad nada María nada ni la muerte créame te creo repuso la joven con el acento con que la sulamita y la magdalena debieron hablar al profeta que recorría la judea levantando los corazones y resucitando a los muertos Reinaldo se inclinó entonces sobre la cabeza que acababa de exhumar de las cenizas y la envolvió cuidadosamente en blanco lienzo que había llevado consigo María intentó cerrarle los ojos se sentía a morir pero los párpados no se bajaban y la mirada quedó fija en aquella lívida cabeza en la que cosa extraña el espanto el espantoso sufrimiento físico que había debido ocasionarle el atroz suplicio no había dejado ninguna de esas deformaciones que son de esas deformaciones que son comunes en tales ocasiones Reinaldo temblaba convulsivamente y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para levantar tan ligerísimo peso y depositarlo en el péretro y cuando lo hubo levantado como un asogado lo contempló un instante María cayó de rodillas creyó que iba a morir y si no se desmayó al oír las palabras de su amante si tuvo valor para sobreponerse a su terror fue porque se dijo en aquel instante si sucumbo a mi debilidad se me puede escapar alguna palabra que mate a Reinaldo y a mi al mismo tiempo Reinaldo lloraba y sus frases hacían estremecerse de tristeza a la pobre María madre mía mi pobre y anciana madre perdón perdón para mi y perdón para este ángel que asiste a tus funerales María ahogó un suspiro de agonía semejante a un gemido de espanto no es no es madre mía que la perdonas solo sabe el joven no tiene ella la culpa de que yo me quedara en París mientras tú me esperabas ella no sabía nada madre mía si hubiera sabido que la hija de Croismas te acechaba ella me hubiera pedido que huyera que te salvara no es cierto María esposa amada si respuso María clavándose las uñas en las palmas de las manos para que el dolor le impidiese desmayarse perdóname pues madre mía prosiguió Reinaldo en una especie de delirio en aquel momento la cabeza la cabeza exangüe abrió los ojos María lanzó un grito de espanto Reinaldo se estremeció como agitado por una violenta sacudida y se puso tan pálido como la cabeza que tenía en las manos pero se repuso inmediatamente y con acento que tenía algo de fúnebremente Solec le dijo los muertos oyen y por unos instantes cerró los ojos absortos sin duda en las sombrías y vertiginosas especulaciones ante las cuales retroceden horrorizados la mayor parte de los espíritus de los hombres el silencio era profundo como si jamás se hubiese oído el más leve ruido en París la plaza de la greve era un largo era un lago de tinieblas únicamente la brisa que venía del cena denunciaba la vida moviendo las ramas de los álamos y produciendo un largo gemido sólo la débil luz del farol hacía que la oscuridad no fuera completa María María temblaba estaba fuera de la realidad fuera de la vida parecía que aquel instante mareaba su entrada en el mundo de los sueños ya lo ves decía Reinaldo con exaltación rayada en la locura ya lo ves nos ha nos ha perdonado María podemos vivir y amarnos en paz mi madre bendice nuestro amor María suspiró en cuanto a ti madre mía puedes dormir en paz cumpliré mi promesa el juramento que hice cuando me ha dicho quién era la delatora el juramento que repetí cuando las llamas te envolvían lo renuevo ante ti y ante mi prometida madre mía serás vengada la hija de Kroismar morirá como tú has muerto en la hoguera María se quedó como petrificada apoyándose con ambas manos en el suelo y mordiéndose la lengua para no gritar perdón para María de Kroismar perdón para mí perdón para mi amor una campanada la reanimó se levantó trabajosamente Reinaldo había colocado la cabeza en el féritro cubriéndola con el blanco lienzo que había llevado consigo y mientras cerraba la tapa dijo sencillamente María ten ánimos hasta el final alúmbrame la joven medio loca sin saber apenas lo que hacía tomó el farol se acercó a Reinaldo que trabajaba de rodillas y permaneció en pie junto a él mientras la campana repetía sus toques monótonos a intervalos regulares de improviso se oyó el paso cadencioso pesado de varios hombres en camino despertando en el silencio de la noche los dormidos ecos de la plaza de greve en una patrulla era una patrulla de arqueros de la guardia real mandada por un oficial de Louvre junto al cual iban dos caballeros que se habían impuesto este trabajo nocturno bien porque fuesen amigos de aquel bien porque la patrulla hubiese sido puesta a sus órdenes para alguna investigación todos los hombres de armas se detuvieron de repente sobrecogidos por una especie de espanto supersticioso aquel desconocido arrodillado junto al montón de cenizas que dejara la hoguera y cerrando un péretro y aquella mujer vestida de luto en pie rígida como una estatua aquella extraña escena vagamente alumbrada por la luz del faro que el espectro enlutado tenía en la mano debió ser para ellos una visión espantosa retrocedieron haciendo entrechocar sus armas santiguándose unos y rezando los otros por lo contrario uno de los caballeros se acercó examinó un instante a los dos a las dos apariciones y ahogando un terno de sorda y odiosa alegría volvió a reunirse con sus compañeros hola gruñó el oficial que hacen ahí esos dos enviados de satanás es el alma de la bruja la que encierran en una caja para llevársela a su amo silencio le dijo el caballero tomándole de un brazo su ronda ha terminado vuelvan a lo ubre sin ruido es preciso que sepan los dos hijos del rey que pueden estar tranquilos el oficial obedeció a una señal suya la patrulla dio media vuelta y se alejó pero los dos caballeros no se movieron ocultos en la sombra proyectada por un alero no apartaban la vista de la lucecilla funeraria aquellos dos hombres eran Jacobo de Albón de San André y el varón Cayetano de Roncheroyes